Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente, yo soy Camilo Moreno y este es un capítulo más de consejos de marketing gastronómico. Hoy te voy a hablar sobre las pautas de formación de tus asesores de servicios gastronómicos. Pero, ¿y quiénes son estos personajes con este título tan elegante? Lo veremos después del intro. Independientemente del tamaño o el estilo de tu restaurante, tu personal de servicio es la cara de tu negocio. Ellos son quienes interactúan más con tus clientes durante su visita y las interacciones positivas contribuyen en gran medida a garantizar que esos mismos clientes regresen. Por eso, es muy importante que estas personas que tienen el contacto con tus clientes sean mucho más que meseros. Que estén preparadas para brindar una experiencia inolvidable y por supuesto para asesorar a nuestro invitado en cómo disfrutar más aún su estadía en nuestro local. Es por eso y por mil razones más que a mí me gusta llamarlos asesores de servicio gastronómico. Vamos a ver, en un mundo perfecto contrataríamos a los empleados adecuados para el trabajo desde el principio. Pero como no es un mundo perfecto y las realidades cambian constantemente y además las necesidades de cada negocio son únicas, tendremos que entrenarlos nosotros mismos. Las siguientes son unas pautas para la capacitación de asesores de servicios gastronómicos que te ayudarán a formar un personal eficaz y conocedor y deben permanecer como puntos vocales de formación para todos tus empleados. Hoy en día los meseros deben hacer mucho más que solo servir con una gran sonrisa. La etiqueta adecuada incluye servir primero a las mujeres, exhibir una postura apropiada y abstenerse de comer y beber frente a los invitados. Estos consejos particulares son de pleno conocimiento y hasta lógicos para los aspirantes asesores de servicio. Pero de ninguna manera esta lista puede detenerse aquí. Un asesor ideal debe ser simpático e interesante, además de educado y accesible. Si bien puede ser difícil, si no imposible, enseñar a tu equipo a ser amable u otras habilidades sociales, de todas maneras se debe alentar a los asesores a hacer que los clientes se sientan bienvenidos. Ten en cuenta que cuando alguien va a un restaurante siempre espera ser atendido por un personal con una actitud positiva, alegre y con disposición para atender cualquier solicitud desde el principio hasta el final. Un asesor excepcional sabe leer la personalidad de un cliente. A veces esto significa repetir de memoria todo el menú, ofertas especiales, cartas de vinos, etc. Pero otras veces los clientes buscan un servicio un poco más romántico y sin interrupciones. El trabajo del asesor es descifrar esto y actuar en consecuencia. Para el entrenamiento de tus camareros o meseros o, o mejor dicho, asesores, asegúrate de darles la oportunidad a tus nuevos empleados de practicar su técnica mediante el uso de ejercicios de role playing o clínicas de ventas. Con este método puedes preparar a los nuevos miembros de tu equipo para tener claras las respuestas adecuadas a las quejas más comunes de los clientes. Un uniforme sucio o mal arreglado es una bandera roja para todos tus clientes nuevos. Cuando el uniforme tiene manchas, arrugas o rotos, envías un mensaje directo al consumidor que sugiere que, así como poco te importa la apariencia profesional, poco te importan tus clientes, además de ser una evidente falta de respeto y de compromiso con la imagen de tu empresa. Por eso, anima a los miembros de tu personal a cuidar de sus uniformes en todo momento. Trata de definir a tus nuevos empleados cómo esperas que sea su apariencia en el trabajo. Esto incluye sus uniformes, el cabello, las joyas, los piercing y las uñas también. Procura que sea una prioridad hablar sobre estos temas en detalle durante la capacitación del asesor y hacer que los requisitos del código de vestimenta estén disponibles en el manual del empleado. Tan importante como la apariencia y la etiqueta es un conocimiento práctico del restaurante y sus ofertas de alimentos. Porque no te equivoques, incluso los menús más descriptivos requieren alguna aclaración de vez en cuando y por eso tu personal debe estar lo más familiarizado posible con tu menú. Tu asesor de servicio no solo debe explicar en detalle cada elemento del menú, sino que también debe poder hacer sugerencias, recitar cualquier especialidad del día con naturalidad y poder responder a todas las preguntas de un cliente. Preparar tu personal nuevo con este conocimiento tan importante puede parecer una tarea abrumadora, pero en realidad puede prestarse para algunos juegos divertidos e interesantes que facilitan la memorización durante la capacitación de tus asesores de servicio. Por ejemplo, los empleados más experimentados pueden hacer preguntas a los nuevos sobre los productos claves y sus respectivos ingredientes. También puedes retar a tus nuevos empleados a que se tomen el tiempo para memorizar una parte del menú. Mejor dicho, hazlo como quieras, pero trata de que siempre sea divertido. Así vas a eliminar la presión y las cosas van a fluir con más naturalidad. La satisfacción del cliente depende en gran medida de dos cosas, sabor y eficiencia. Esto último es difícil de lograr si los asesores desconocen las rutas más rápidas desde y hacia la cocina, además de otras paradas importantes como el área de almacenamiento, los baños y las salidas de emergencia. Durante el entrenamiento de tus asesores, asegúrate de identificar las rutas principales a las partes más importantes de tus instalaciones. Además, tu personal siempre debe estar atento a lo que pasa a su alrededor, por lo que debemos informar y señalar muy claramente las posibles áreas problemáticas, como lugares con mucho tráfico que podrían contener uno que otro punto ciego, que serían un verdadero problema para los asesores que llevan bandejas llenas de alimentos. Y así podemos evitar cosas como esta. El concepto y la historia de tu restaurante son una parte importante de las operaciones diarias. Asegúrate de que tus empleados lo reconozcan y que puedan hablar sobre la historia de tu restaurante. Las características notables como premios o visitantes ilustres o incluso logros históricos si lo estudiese. Piensa esto. Si tu concepto es lo suficientemente bueno y único como para atraer nuevos clientes, ¿no sería bueno asegurarte de que tu personal tenga la capacidad de responder preguntas e incluso proporcionar más detalles e información para evitar que se pierda este logro inicial? Algunas de estas pautas como el diseño y distribución de tu restaurante o incluso el menú pueden cambiar con el tiempo. Por eso es que es tan importante hacer énfasis en esto como parte de las sesiones de capacitación continua para tus asesores. Al implementar un programa de capacitación continuo, tienes la oportunidad de aumentar la productividad, actualizar las políticas para cumplir las nuevas regulaciones de la industria y mejorar la satisfacción laboral en un área de trabajo que a menudo tiene un alto nivel de rotación de personal. Una capacitación o entrenamiento de un solo día a menudo puede olvidarse o parecer agotador o imposible de lograr para un empleado que está nuevo en su primer día. La capacitación continua te permitirá evaluar y realizar un seguimiento eficaz para aprovechar al máximo a tu personal. No lo olvides, el negocio de la gastronomía se basa en regalar experiencias inolvidables y la comida debe ser tan solo una excusa. Muy bien, ahora ya tienes una idea un poco más clara de qué puedes hacer para formar tus nuevos y flamantes asesores de servicio gastronómico. Espero que haya sido de utilidad para ti este contenido y si te gustó, compártelo y regálame un me gusta. Recuerda que también puedes dejarnos en los comentarios tus dudas o los temas que quisieras que tocáramos en nuestros próximos capítulos. Y si quieres recibir más de nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal por aquí o síguenos en nuestras redes sociales que están por aquí abajo. Hasta la próxima.